El deseo de superación y ganas de triunfar se esparció por las instalaciones del Centro Activo Número 1 de Quito, en donde se celebró el Día del Deporte Paralímpico Ecuatoriano. En diferentes disciplinas como baloncesto, tenis, fútbol y atletismo, los deportistas con distintas discapacidades demostraron su potencial. Después, aquí estamos, nosotros también estamos presentes con el deporte y esto creo que también se debe gracias al Ministerio del Deporte, a las federaciones que han hecho posible su gestán, a los colaboradores, a los medios de comunicación, todo el mundo ha aportado aquí con su granito de arena y gracias a ello vamos a ir a recibir a la ciudadanía y darle información sobre nuestros deportes. ¿Y qué nomás incluye el Día Paralímpico? El Día Paralímpico incluye toda la información sobre las personas con discapacidad, las varias disciplinas que vamos a hacer como baloncesto en silla de ruedas, rugby, tenis de campo, tenemos fútbol para no evidente, fútbol para compañeros con discapacidad auditiva, natación y atletismo. También se van a dar unos pequeños regalitos a los niños que vengan, tenemos una información como pequeños afiches, tomatodos, todo esto para que los niños tengan de recuerdo y vayan conociendo un poco más del deporte adaptado, el deporte paralímpico, para que se vayan creciendo y conociendo a nuestros futuros atletas. Es muy importante, esto es un evento en general para la ciudadanía, aquí no hay restricciones, ¿por qué? Porque son los niños quienes tienen que conocer el esfuerzo de los compañeros con discapacidad, tal vez esos niñitos tengan un compañerito en la escuela con una discapacidad física, visual, tienen que conocer a esos niñitos, que su compañero que tiene esa discapacidad tiene un potencial que es una persona que merece mucho respeto, un trato especial, un cuidado especial, entonces creo que debemos partir en que educar a nuestros compañeros de escuela, colegio, nos va a ayudar mucho para que la ciudadanía cambie un poco el pensamiento hacia las personas con discapacidad. El movimiento paralímpico gana terreno en nuestra sociedad y se convierte en un espacio de integración para personas que sufren de alguna discapacidad física, intelectual, auditiva o visual. La buena predisposición de atletas, entrenadores y asistentes fueron fundamentales en este evento que contó con exhibiciones de especialidades como baloncesto, tenis y rugby en ciza de ruedas, así como fútbol y atletismo para ciegos, entre otras disciplinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!